La sexteta que la tenemos a ganar, los Cardenales de San Luis, a juego y a menos a ganar Philly de Filadelfia, más Philly y a más cachorros y a menos el conjunto de los Dodgers de Los Ángeles. La cuarteta la tenemos aquí en pantalla, Cardenales a ganar y a menos a ganar Philly de Filadelfia y a más la tripleta, la tripleta, la tripleta, ¿qué pasó? ¿se quedó frisado? Bueno, ah, se quedó frisado, ahí ustedes saben, son procesadores. La tripleta, Cardenales a menos y a ganar tenemos los Philly y a más el conjunto de los Philly. Y el palé, tenemos aquí cachorros a más y Dodgers a menos, Booker Buller ahí, tienen que hacer tremendo, oiga, a ganar el conjunto de los Cardenales de San Luis y de hecho, tiene que una venta. Bueno, señora, ha sido todo por hoy y un placer enorme haber compartido con todos ustedes, recordarle que mañana a las 4.30 de la tarde estaremos una vez más a través de los cruces de Ciudad de Monta. Así que nos vemos y hasta la próxima. Bye, bye. Chau.